El último jueves del año llega con tres novedades, entre ellos la coproducción hispano-argentina 18 Comidas. Cuenta seis historias a lo largo de un único día de ficción, con guión, pero con diálogos abiertos a la improvisación, que viaja a través de 18 comidas, desayunos, almuerzos y cenas, para hacernos partícipes de algunos de esos momentos que pueden cambiar la vida. Un relato del gallego Jorge Coira, producido por Luis Tosar, una de su media docena de figuras centrales, que llega algo tarde a su estreno aquí en la Argentina. Y si nos vamos a beber juntos, se quedan stand-byes. Me estás engañando. A un hermano no se le engaña. Y a unos padres tampoco. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Déjate creer. Vale, y lo estoy diciendo para que lo escuches. Yo ahora vivo solo, pero no me siento solo. El segundo estreno de la semana es En el corazón del mar, de Ron Howard. Es la historia que inspiró a Germán Melville, su célebre relato Moby Dick, cuando en el invierno de 1820, Owen Chase y otros marineros de la tripulación del Essex, sobrevivieron en alta mar después de que el barco chocara con una enorme ballena blanca. Obsesionado con la idea de dar casa al cetáceo, Owen se enfrentó a las tormentas, al hambre y en especial a la desesperación. El talento del director del Código Da Vinci, al servicio de una propuesta puro espectáculo, con Chris Hemsworth, Benjamin Walker y Cillian Murphy. Finalmente, y adelantando la temporada 2016, llega Steve Jobs, del británico Danny Boyle. Se mete en el backstage de la vida de Jobs, para capturar al personaje en tres lanzamientos de productos emblemáticos del sello Apple. El de Macintosh, en 1984, que suponía un desafío ante la supremacía de la PC. El de la Next Computer, en 1988, y la aparición de la primera iMac, una década después. Una excelente propuesta para este fin de año, y el augurio de una gran temporada de estrenos, con un memorable manejo visual del director de Trainspotting, y quien quiere ser millonario. Con un trabajo de Michael Fassbender para sacarse el sombrero, junto a Keith Winslet. Para ver. Una semana con solo tres estrenos, y para recomendar Steve Jobs de Danny Boyle. Hasta el jueves próximo, feliz año nuevo, buen cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!